Hola a todos, me alegra saludarlos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. Hoy vamos a aprender paso a paso un truco muy fácil para bordar una flor muy sencilla. Este es el diseño que vamos a bordar. Necesitamos hilo rosado, verde, amarillo y perlas número 4. Primero hacemos puntada cadeneta alrededor, con una hebra de hilo rosado. De punto a punto hacemos una cadena. Al terminar no la rematamos, sacamos la aguja para que nos quede suelta la última cadena. Y luego continuamos soltando todas las cadenas. Ahora pasamos la aguja por cada cadena. Y al final por debajo de esta puntada. Después jalamos para formar la flor y rematamos de esta manera. Luego frente a cada puntada le colocamos una perla número 4. En el centro hacemos primero rococos alrededor con hilo amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en la mitad le colocamos una perla número 4 dorada. La hoja la bordamos en punto mosca. Hacemos las puntadas un poco separadas. En la orilla hacemos una puntada recta uniendo los extremos del punto mosca. De esta manera hemos bordado esta linda flor con un truco muy fácil y sencillo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!